bienvenidos a entre las tetas welcome to entre las tetas con ustedes la chichi esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo el humor la vulnerabilidad la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico entre las tetas bienvenidos y bienvenidas tetas followers a otro episodio de entre las tetas y por favor recuerden darle follow like y activar la campanita a nuestro canal de youtube y spotify como elt podcast donde las tetas hoy nos acompaña hoy nos acompaña un artista plástico contemporáneo además de artista también es productor cultural y dj reconocido entre otras cosas bienvenido seas alejandro saquizaccarello aka saquizaccarello a entre las tetas podcast y veo como va cambiando de lugar y le tomo fotos en un nuevo lugar que a la gente misma es quien los está cambiando en una callecita es un placer tenerte en este espacio bienvenido gracias chichi estoy super pompeado de estar aquí y honrado más que nada que placer que placer es tenerte aquí hola nuevamente saqui tú estás puesto para esta vuelta sí estoy activo estás activo sí ok cómo te sientes hoy cuenta pues me siento súper bien estoy haciendo muchas cosas tratando de ser mejor con la organización para poder tener espacio para todas las disciplinas bello bello ok pues ahora sí que vamos a arrancar vamos a darle cuéntame saqui de dónde eres y cómo ser de dónde eres influye este en tu trabajo ehm bueno físicamente eh de puerto rico eh y entonces crecí en río piedra eh con una familia matriarcal eh sí de muchas de opiniones sólidas de mucho refrán de mucha lección como bien consciente de pues de contexto o sea puedo decir que es una familia bastante o sea una familia bella qué bello entonces me dices matriarcal sí o sea mi mamá tiene cuatro hermanas y entonces en mi casa la la que mandaba era mi abuelita y entonces todo el mundo todo el mundo como que iba debajo de lo que la abuela siempre estaba llevando o sea el mensaje o sea las fiestas y todo eso se organiza mi abuela era una control freak y entonces todas las hijas vamos a meterle que yo me cargo de esto si era old school bien producción sí producción pero que las mujeres mandan 100% y tú tienes hermanas yo tengo una hermana son dos somos nosotros dos ok sí bello ok este entonces eres como había mencionado eres artista plástico formado en yo estudié la escuela de artes plásticas bello para bien o para mal ¿por qué dices eso? porque lamentablemente en Puerto Rico no se le da importancia a las instituciones académicas en general como todos sabemos porque nos pueden van a cerrar 81 escuelas más 82 82 este pero que nada la escuela de artes plásticas igual es un espacio que hace falta como la central y un espacio que en el tiempo que estuve ahí presencié mil veces cuando no sabíamos si el año que viene íbamos a poder volver porque nos siguen cortando fondos o sea viví eso y además pues una institución que pues dentro de todo lo bueno que me llevé de ahí hubo mucha frustración que se transmitía en gasolina para uno querer este retar estas mismas frustraciones pero es triste porque fue yo me tardé 8 años allí ¿de veras? sí o sea entre una cosa y la otra estaba bien activo con mis proyectos fuera de la universidad y se me mezclaba todo y por lo mismo que todavía no he podido superar que tengo problemas de organizarme bien para que todo me salga como debería pues me tardé 8 años eso es ok yo a mí me tardé como 6 en ese año y entonces cuando la gente me pregunta sobre la escuela yo digo mira sí pero ten en cuenta que vas a sentir muchas frustraciones te vas a ir dando cuenta de que hay muchas cosas como el método es antiguo tú sabes y necesitamos crear artistas contemporáneos o sea hay gente con un pensamiento crítico y una manera de poder responder hacia lo que está pasando en su entorno en la sociedad no queremos más flamboyanes ni tú sabes como que vamos a hacer gente vamos a crear piezas originales también claro o sea el arte no viene siendo entonces una herramienta una serie de herramientas que uno va adoptando y masterizando para luego de esa a partir de esa premisa crear entonces contenido y piezas originales sí bueno sí ese se vendría siendo el obviamente dentro de expresar sí pero teniendo también teniendo como que en cuenta lo amplia que puede ser la palabra contenido hoy día exacto porque o sea realmente hay múltiples prácticas artísticas entonces puede haber un artista que crea arte para que inevitablemente va a terminar siendo contenido como puede haber un artista que está encuevado produciendo todos los días de su vida para una exhibición exacto que va a ser como que a mitad de año y lo está volando todo hasta que para ese momento eventualmente se convierte en contenido también porque va a terminar en los iPhones de todo el mundo cuando estén grabando en la galería y cuando va a terminar todo siendo contenido al final del día pero sí hay otros artistas que producen y muestran instantáneamente al público el proceso lo que está haciendo el resultado y pues se convierte en contenido yo creo que es un periodo más rápido ok pero así mismo puede ser su caducidad porque puede como que sí tiene menos importancia porque todo el mundo lo está viendo constantemente exacto exacto wow si ese asunto de 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 la diferencia entre el artista vamos a decir como tipo old school el que se lo hold on to it lo conserva y luego entonces les pone como una totalidad esta serie de de piezas o de conceptos sí versus sí también tengo si otros artistas que they make you te hacen parte de ese proceso y como entonces eso afecta la manera que nosotros también consumimos ese proceso y esa y esa arte creada en su totalidad o en el proceso no lo había pensado así sí yo creo que yo no comparto tanto como que el behind the scenes no me he dado cuenta que tú eres uno de esos que tú you show it when I start ajá pero que no sé a veces yo creo que debería enseñarlo más si ya estoy enseñando lo que estoy haciendo como que puedo enseñar un poquito más de cómo lo logro tengo que trabajar en eso es que también producir el el producir el el la plataforma el how to de ese contenido también it takes a lot of time sí ¿me entiendes? entonces tal vez yo no tengo que si la foto que si el ángulo que si tal vez dentro de mi proceso creativo todavía se me hace un poco difícil como que stage que yo voy a crear algo aquí ay espérate cómo se ve como frames yo no quiero perder tiempo en ese tipo de de cosas yo tal vez pues la enseñe al mundo mira se ve así ya no 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 sí ok vamos a seguir vamos a seguir este cómo ser de dónde eres que hemos nos has contado un poquito que eres de puerto rico de río piedra que he egresado de de la central la escuela de arte plástica la escuela de arte plástica how does that affect cómo eso afecta o influye en tu trabajo bueno o sea yo creo que ser de puerto rico pasar por ese yo tiendo a ser muchas veces por ejemplo cuando algo me incomoda de de lo que sea que esté pasando a mi alrededor en puerto rico ¿verdad? este procesos políticos o socioeconómicos todas esas cosas yo tiendo a a través de mi práctica artística responder a eso así que sin duda mi contexto de estar en puerto rico me me está todo el tiempo siendo gasolina para para lo que yo estoy haciendo lo que lo que yo hago es bien o sea pues a veces por ser un texto es real o sea la gente se puede relacionar con mucha facilidad pero eso soy yo hablando de mis inseguridades de mis cosas lo que yo estoy poniendo son muchas cosas que yo me tomo que aplicar a mí mismo este so cuando estoy sufriendo en puerto rico por las cosas la injusticia y toda la mierda que muchas veces estamos pasando eso tiende a salir en mi obra también exacto exacto vamos a llegar a eso porque una de las razones por la cual capturaste mi atención en cuanto a tu trabajo pero para continuar ¿cuál es el propósito o la misión de tu trabajo? si tú sientes como que I want to just hear your feedback on that yo tengo yo tengo una profesora que decía o sea bueno dice Marisol Plart que tal vez la conozco pues Marisol yo creo que ella cita a una mendieta pero me encanta que ella siempre lo dice mucho y es que si no hiciera arte sería un criminal wow y pues yo o sea no me resuena de esa manera no pienso que sería un criminal si no hiciera arte pero yo creo que es un llamado o sea es como el que sale músico aunque aunque los talentos si se pueden crear yo pienso porque sabes la pues la creatividad para mi es como o sea es un músculo hay que ejercitarla igual pues los talentos tú puedes empezar a tocar guitarra desde cero y convertirte en un virtuoso pero yo sentí yo creo que yo sentí un llamado a hacer a usar la creatividad y se ha convertido ya como una necesidad biológica al punto de que si yo no creo y si yo no entro a mi estudio por una semana y media lo empiezo a sentir o sea me empiezo a ponerle mal humor como que tengo que ir tengo que soltar todo esto es como que llevo llevo todos estos días building up un montón de ideas y no he llegado al lugar donde puedo como que soltar y muchas veces esas ideas tienen que ver con cosas que están pasando como te dije ahorita o cosas que estoy pasando yo y de pronto es como que tengo que escribir esto y tengo que sacármelo ya del sistema porque si no como que no puedo seguir solucionando estos pequeños este obstáculos si procesándolo porque está como que todo bien heavy exacto bien cabrón así que si hago hago arte porque es casi una necesidad biológica pero también yo creo que es que si no se crea nadie lo va a ver así que hay que hacer cosas y hay que también hay que sentirse bien de poder soltar tú sabes y mostrar como que y tener reacciones sean positivas negativas pero crear una conversación al final del día así que para mí la retroalimentación es súper súper importante y me gusta crear arte me gusta que la gente me diga que no le gusta o que le gusta o que le incomoda o que se ofendió su tía porque vio mi pieza y se ofendió ah como la la de este jesucristo nunca va a querer venir como es que jesucristo ya no quiere venir ajá exacto la primera vez que yo vi esa pieza yo que hijo de puta este tipo acaba de él va a revolcar el mieldero de seguro pero pero yo siempre llevo toda la vida este desde high school chisteando con cosas del cristianismo y de dios y o sea según según he crecido como que ya no o sea antes me gustaba buscármela contra un creyente y como que no hay pico a pico porque sabes un chamaquito pero yo hoy día yo bien respetuoso de lo que cada cual decida con su fe con su vida yo no me meto en la vida de nadie pero no voy a dejar de decir yo lo que creo bello eso si esos chistecitos así y son necesarios para como que poner alguna cuestión así como que a la gente como que le choca porque venimos de una sociedad donde todo es como que no y abuela bendición y todo el mundo es como que y de pronto cuando tú ves algo que va en contra de lo que tú llevas haciendo toda tu vida o de o en contra de un pensamiento que te has tenido toda tu vida pues te te choca y no siempre yo hago cosas así pensando en diablo esto va a tener una repercusión yo no pienso en la repercusión nunca sin filtro no porque si no no haría nada es como que yo digo díjalo hice este letrero en el estudio debería salir hoy y postearlo por ahí entonces me voy guiando por ahí por el piñón diablo este poste está cabrón y lo grapo whatever le tomo una foto para la memoria y me voy para el carajo y de pronto como que lo comparto y de pronto explota whatever pero eso no siempre yo estoy pensando diablo voy a hacer esto porque todo va a explotar no tú simplemente te manifiestas yo lo hago ya y ya cada vez que yo hago algo me gusta tirarlo al universo ay que bello y es bien como impulsive casi sí pero así es mi proceso también sí no es que I can feel it I can feel your energy tú me tienes aquí vibrando mira entonces ¿cómo y cuándo decides tirarte full como artista? o sea como artista tú dices como un trabajo principal ajá como que no tengo side job o ¿qué es tu main job? bueno yo creo que porque yo creo que consistencia en todo esto ha sido como que la clave independientemente de cómo se vea yo pienso que la consistencia es y entonces sabiéndolo a través de los años yo creo que todos sentimos mucho miedo de hacer 100% lo que uno entiende que tiene que hacer auténticamente ajá y como uno mantiene una camita esta es mi camita esta es mi safe bed porque puedo hacer esto, esto, esto y voy a estar recibiendo 600 pesos bisemanalmente y con eso yo me puedo bandear y tú esa camita de seguridad todo o sea es un es un comfort zone sí aunque termine el turno súper drenado bien jodido está bien porque tengo me puedo pagar me puedo pagar mis cosas qué sé yo qué pero no estoy dibujando ni estoy haciendo música ni estoy escribiendo o no estoy tomando fotos a mí me gusta tomar fotos pero como estoy en este turno todos los días no lo hago es bien difícil lanzarse y yo estaba por ejemplo en un punto haciendo deliveries de comida y a la vez estaba arrancando la galería y yo ando gracias vamos a cumplir dos años ahora como que salgo salgo me toca como el horario pero hay veces que salgo a la 6 y a la 6 que voy a meterme en la galería a pintar so como que uno tiene que dice ok o yo voy a seguir en la camita cómodo o me voy a lanzar a ver cómo me va y teniendo fe que con la consistencia y con la disciplina voy a poder lograr esta cosa que quiero y levantarla y cuando tú das ese paso y entonces te empiezas a meter que ves que ya tienes el tiempo y te organizaste para poder hacer lo que tú quieres todo el tiempo eso te empieza a dar recompensa y puedes empezar primero con una recompensa espiritual y luego que le va a abrir paso a la serendipia de la vida que te va a traer también la recompensa económica wow que bello yo pienso eso es algo que como que este año lo vine a aprender porque yo no había podido vivir de mi arte nunca pero no era consistente tampoco porque nunca estaba concentrado cien por ciento en mi práctica artística hasta ahora y por eso es que me vuelvo loco cuando no puedo entrar al estudio me encanta porque no porque no estoy como que haciendo lo que sé que se supone que esté haciendo que no necesariamente es pintable puede ser que llego y me siento y leo un rato y de pronto viene esta idea pero es el espacio sí crear esa energía contenida creativa y crear también el ritual de ir eso es bien importante ir porque hay veces que la desmotivación y eso que tú acabas de mencionar de el comfort zone de un cheque me sigue este seguro y como eso a veces porque hay gente que puede hacer las dos cosas o sea tener un 69 para mí no yo tampoco lo critico que conste que yo I see you admiro mucho me entiendes el esfuerzo de la gente que puede hacer todas las cosas ajá pero dale no le quito mérito a nada de eso porque si yo mañana de pronto todo se va a la mierda y yo tengo que buscarme un trabajo haciendo servicio haciendo lo que sea que tenga que hacer yo lo voy a hacer o sea si yo tengo que irme a recoger café yo lo o sea lo que yo lo que tenga que hacer lo voy a hacer y no le tengo miedo a trabajar pero cuando tú tienes un sueño y lo que tú estás haciendo a tu día en la cotidianidad te está impidiendo poder meterle a esa cosa que de verdad es tu pasión y que debería ser lo que te hace feliz exacto pues ahí ahí es que yo identifico el problema bello me encanta ok este te voy a hacer un random question dale wow nos fuimos bien tour bien diventú me encantó no 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 yo me estoy dejando llevar por ti yo estoy aprendiendo a fluir también y a callarme la boca un poquito ok memoria favorita de cuando eras un peque un pequeñito diablo es un diantra tengo que pensar pero nada lo primero así que tú digas ah this can be a moment a smell just this is a random question whatever comes to your mind tengo muchas memorias jugando en el patio de mi abuela pero yo he pasado mucho tiempo allí en casa de mi abuelita y entonces jugando soccer o lo que fuera o también ah tengo muchas memorias de cuando yo me montaba en el carro de mi abuela cuando ella me recogía en la escuela entonces ella me recibía con una lonchera y aunque yo haya almorzado en la escuela o lo que fuera en la lonchera había un sandwichito con jamón queso y sandwich spread del helman's ese verde de la tapa verde que es como que eso con un chocolatito siempre una frutita y ella siempre me recogía con eso y yo no sé por qué tiempo reciente pensando en ella me ha acordado mucho de esos momentos porque era un gesto tan tan lindo como que entraba el carro y de pronto la loncherita a ver qué chocolate me puso hoy porque mi abuela era súper dulcera y eso es una memoria que tengo que la he estado como que reviviendo últimamente me encanta las abuelitas gracias gracias al universo por las abuelitas de verdad que sí totalmente ok este ¿dónde Saki encuentras inspiración? entiante pues yo creo que el recurso principal para mí la inspiración eh diablo lo que mi problema con la inspiración es que mucha gente la espera ah es verdad y entonces la gente no trabaja activamente en la inspiración como que yo creo que cuando tú tienes unas cosas que te interesan y que tú ves que esas cosas te ayudan a tú poder crear pues tienes que buscar más de esas cosas claro este y es un trabajo activo entonces yo creo que yo encuentro mucha inspiración en las experiencias de la cotidianidad como poder estar hablando en una conversación contigo de pronto me saca como que a un pensamiento de lo que hablamos que digo diablo esto lo voy a apuntar porque yo puedo luego como que de aquí puedo modificar este pensamiento o sea pues algo puede salir de aquí eh y pues también tomo muchas fotos como de de estupideces me pasó cada vez que veo una cosa que me digo wow que cool que esto está aquí por ejemplo le tomo una foto y esas cosas esas imágenes yo las guardo todas y a veces yo me pongo a ver y tengo ahí sabes cientos de fotos de de cosas que ya sea me llamó la atención por el color la forma o como está escrito como estaba puesto eh y yo revisito mucho esas cosas que que me ayudan a estimularme un montón me encanta tu proceso loco de verdad me tripea con cojones tu proceso y el hecho que estás muy consciente de esto o esta conversación te da si yo lo pienso mucho me doy cuenta que estoy más consciente de lo que yo creo pero me gusta el juego de no de pensar que estás fluyendo que es normal si porque fluye más fluye súper bien este y eso me gusta mucho porque también para mí la intuición es bien importante de de dejar muchas cosas hacer y de dejarte por ese impulso es que yo sé de lo que tú hablas de la intuición o sea es algo que yo son es como un impulso bien subtle o sea si no si no desarrollas de la misma manera que uno desarrolla la artación uno no desarrolla el escuchar esa intuición ese si por ejemplo el estoy caminando a eso tengo que tomarle foto no sé por qué ahora pero lo voy a hacer estoy tomándome un café tengo que llamar a mi mamá o whoever el practicar también uno dejarse llevar o sea eso es lo que tú haces realmente fortalecer ese ese skill porque mucha gente le hace así mira no 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 uno tiene que aprender porque esa esa voz interna está ahí por un por un propósito y me tripea que tú eres you're very palpable es una experiencia como whole body me da la impresión pues sí o sea como te dije ahorita muchas veces no estoy como pendiente a todo eso y pues sí de pronto pues tengo interacciones con gente y me gusta escuchar también cuál es el feedback de cómo se ve y cómo ellos sienten que yo creo eso para mí es súper entretenido también pero la intuición sin duda es un tema para mí porque ya de adulto por ejemplo he tenido momentos donde tengo la intuición de que tengo que hacer esto y crear esta obra y de pronto me repercuta negativamente tú sabes y ahí uno tiene que empezar a ver ok está bien ser una persona intuitiva pero también tienes que tienes que ver cómo usas esa intuición porque puede herir a gente o puede y entonces no está bien que por el porque yo hago si tampoco es un asunto de impulso porque yo hago lo que me dé la gana y todo pues de pronto alguien se ofendió tú sabes eso también puede pasar y me ha pasado no este yo creo que eso es parte de la belleza de lo que tú creas que it's unapologetic and for good or for bad causa una reacción y yo creo que eso también es bien importante en cuanto a lo que representa el arte y la necesidad social para este tipo de de trabajo so sabemos que en Puerto Rico Puerto Rico enfrenta un problema grandísimo con el tema de los perteneros y con esto recuerdo una de tus últimas exposiciones escombro correcto bueno ok ok no yo estaba haciendo una serie de dibujos donde estaba utilizando cosas que como goma bueno yo tuve una exhibición que que era de gomera ajá y hice una instalación ahí de goma como las ponen en las ajá en las bueno en las gomeras que las ponen como en una estructura de X eh hice una instalación me metí a hablar con un gomero y me enseñó a hacerlo y aprendí lo hicimos allí todo a través de mi de mi práctica yo he utilizado los escombros desde siempre a eso iba este cuéntame un poco sobre qué criterio y cuál es el criterio que usas sin inspiración detrás de este tipo de proyectos donde tú usas los escombros para crear arte yo creo que como como posiblemente muchos artistas empieza con la necesidad como que al principio tal vez tú no siempre tienes los chavos para poder estar comprando todos los materiales que necesitas y yo me acuerdo que agarrar una paleta y tirarle una telita que encontré prepararlo con pintura de casa una paleta de estas que usan industriales que ya se usan para todo y de pronto ahí solucioné mi canvas de un canvas tú sabes o encontré este marco y lo estiro así que uno empieza como a encontrarle más valor a lo que es el escombro también pero el escombro también te puede dar un valor conceptual porque nosotros usamos tantas cosas y desechamos tantas cosas y pues estamos acostumbrados a los escombros y cuando tú presentas el escombro de una manera diferente al espectador el espectador se está relacionando con el escombro de una manera diferente claro así que una goma de pronto wow pero ya no una goma porque ahora está dentro de una galería whatever that is pero exacto eso es el juego de conceptos el juego de como las contradicciones y yo me obsesioné un tiempo bien cabrón con los conos y yo me robaba me recuerdo cada vez que veía un cono yo decía diablo me lo voy a llevar y los ponías en random places y tomabas fotos y los cambiaba de lugar y la gente como que los mueve o los dejo en un lugar y entonces voy y veo como va cambiando de lugar y le tomo fotos en un nuevo lugar que la gente misma es quien los está cambiando en una callecita para guardar un parking eso a mi me encanta wow son objetos que inanimate objects que terminan cogiendo vida si en cierta manera como una extensión de humanos exacto y ese viaje me encanta wow Saki coño you're tripping me out dude que cool si pues yo creo que por ahí viene yo tuve un apego un poco a los objetos y a utilizar objetos en mi en mi práctica yes yes me encantó pues estaba este mirando un poquito así buscando información sobre ti y este vi eso y me me súper trippió este ¿quién es tu influencia artística más grande y por qué si tienes alguna? influencia artística em diantre se me hace difícil pensar como en una así fija o sea a mí me encantan muchos artistas pero no puedo como que put a name on it así puedo hablar por ejemplo de cuando yo empecé Keith Haring me encantaba me encantaba Basquiat y yo creo que dos cosas que yo veía en la práctica de ambos esos artistas era que había mucha intuición también en el proceso y yo para mí eso a mí me resonaba su manera de crear con la mía entonces ya hoy día te tengo que ser súper honesto yo no estoy mirando muchos artistas como que yo ahora que quiero hacer otras cosas con mi pintura estoy sintiendo como una piquiña de hacer otras cosas con mi pintura estoy empezando a ver más otros artistas pero pero en tiempo presente no estoy muy pendiente de que están creando los otros artistas tengo grandes mentores que me han marcado un montón como Marisol Blard José Luis Vargas son personas que los admiro un montón y pues sí me han influenciado con su consejería y con su con existir con tenerlos en mi vida y desarrollar una amistad sin duda pues le he podido llegar a decir que son personas que me han influenciado bello bello y en especial José Luis Vargas porque con José Luis compartimos espacio o sea él está en la parte de atrás de lo que es el espacio de proyectos míos y él tiene ahí su estudio y nos vemos constantemente ok ah no conozco muy bien el trabajo de él pero sí ahora que lo mencionas sí estaba consciente de que tú tenías ese estudio con otra persona ahora lo estoy ubicando I'm gonna look more into his work sí debería está bien cool nice oye pero está bien bello también que tú puedes ser como que un bystander del creative process de otra persona sí pero o sea eso es fascinante well you're fascinating también gracias de verdad tú también bueno estábamos hablando de esto antes de que empezara el show sí ok Sosaki antes de continuar quiero agradecer a Capella Love por nuestra sección amor y fuete con consentimiento of course Capella Love es una tienda pueden seguir aquí abajo online de juguetes sexuales e información educativa de la misma síguelos en capella.love instagram y facebook www.capella.love eso es un regalito de nuestra sección de amor y fuete está cabrón yo bueno pues yo espero que tú y tu compañera lo disfruten lo vamos a disfrutar yes estoy seguro que sí ese es ese es esa es parte de nuestra misión aquí en Entre las Tetas de Tabu Ties temas y este spread pleasure and awareness y creo que me salió todo eso en inglés pero ok está bien vamos ahora Saki a hacer un six quick question challenge y seguimos te parece esto es rápido esto no es esto es para como que sacar un poquito el shaker estoy ready estoy ready me voy a acomodar ok la cosa más bochornosa que has hecho que has hecho o has dicho en una cita en una cita como un date si en un date diablo no sé las cosas me han bochornosa que has hecho o has dicho que te pasó que tú dices diablo hice un papelón o me pasó esto o resulta que yo le piché y al lado estaba sentado la otra jeva de ti no bueno me ha pasado o sea he estado en dates y de pronto como hay jevas en el en el perímetro ajá y las cosas se pueden se han puesto incómodas o sea eso me ha pasado ok pero no tengo una que yo pueda point out de seguro me ha pasado algo algaro pero ahora mismo como que con la presión con la presión ok ¿qué fue lo último que buscaste en tu celular? eh Nessun Dorma yes la canción de de pues de ópera italiana bello bello si mañana despertaras como el sexo opuesto ¿qué es lo primero que harías? darme deos jajaja 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 pues claro si tengo otro sexo lo primero que tengo que ver es como se siente oigao como se siente en mi oigao como que oigao me levanto y de pronto el bochorno es como que, mi amor, mira me me la risa, la pavera cabrona, y después como que por favor, no me acuerdes que esto me pasó pero después ya es como que pues, tú dices, está cabrón porque somos humanos, como que esto puede pasar, y pasa y me ha pasado me he orinado encima por no ir al baño y acostarme todo borracho cuando me di una cerveza, pero pasa por la mañana, no pasa muy como que o tal vez pasa en la noche y uno no se da cuenta porque uno está tan metido en el sueño yo no sé, yo creo que yo no me ¿tú te has orinado encima? no, de adulta sí no me he orinado encima sí me ha pasado que el tornudo, me río bien cabrón y me he orinado ay, se te sale un poquito ay, yo sí, es un bus trip pues sí, o sea, me he orinado encima yo creo que no me ha pasado así no me da miedo admitirlo, en verdad no, está bien eso es como que maybe me estoy meando encima ahora y no me doy cuenta tampoco pero para eso dije antes de empezar voy a mear porque si si no me dan lo dije, ¿verdad? dije, si no me voy ahora me va a dar ganas de mear cuando esté cuando esté sentado en la silla ok pero estoy bien no tengo aunque me bajé la botella completa si, debajate ¿quieres más agua? yo sí porfa no puedo pasar gracias tengo la lengua de gato sí ok este, si pudiera ok, esta es la próxima pregunta si pudieras casarte con más de una persona ¿lo harías? no creo ok, bello déjalo ahí eh, practicas edging edging, edging ¿qué es edging? so, edging es la práctica sexual donde cuando tú te estás este o estás teniendo relaciones o estás masturbándote eh justo cuando estás a punto te sientes que te vas a climax que te vas a venir para en seco no no has hecho edging no, lo he hecho durante lo he hecho no lo he hecho masturbándome pero durante la o sea, durante la la relación o sea, sí hay veces que si siento que me voy a venir como que me paro un momento y doy dedo o lo que sea entonces después vuelvo y sigo porque para mí o sea aunque no siempre todos sabemos lo complejo que puede ser claro y no siempre como que uno pero la misión siempre es que ella se venga primero ok, pero en el asunto del edging es que tú que esto es una práctica que tú haces for a long period of time ok como que para o sea, es como que para mantener esa esa energía exacto es como que esto es una práctica así posiblemente lo he hecho solo también pero pero así de que me venga a la mente así de primera teniendo relaciones 100% lo he practicado bello ok vamos a continuar ahora ok tienes un network de artistas y de ser que sí ¿cómo se apoyan? puedo decir que sí que tengo un network de artistas y todos mis o sea se ha convertido como en una familia de gente muchos han venido donde nosotros en el espacio que tenemos en Amor Fuego y de Amor Fuego nació también como una familia como de gente que empezó a recurrir al lugar y que allí se le abre las puertas a todo el que necesite y somos unos cuantos jóvenes desde artistas que están empezando sus carreras sus vidas profesionales como artistas hasta artistas más establecidos puedo decir que José Luis es uno de ellos también hay un hay un círculo de apoyo sí bien bello bien bello me encanta me encanta me encanta ok so personalmente amo la serie que has estado trabajando mayormente que es basada en textos ¿verdad? en escritura y ya te has mencionado que uno de tus este eh influential artist ha sido Basquiat y literal puse aquí como que me recordaba a ese Basquiat air ish about your art y me tripea con cojones y debo de agregar que Saki es de los pocos artistas plásticos under 30 que está comenzando a guisar en en vida y lo digo porque también cuando tú ves a Sayas aquí hace unos episodios atrás David Sayas shout out to David Sayas este yo estaba diciéndole mira o sea nosotros somos contemporáneos yo soy de la generación de Bobicito de Héctor Madera de Sayas de Nepo me entiendes este tonillo que yo los conozco desde que somos teenagers and they've been hustling y no es hasta ahora casi en sus casi todo el mundo está entrando ya casi a sus 50 40 y pico largos me entiendes so having this said es como que me ha tripeado verte a ti lanzarte whether it's uncomfortable or not throw your art for what it is me entiendes y impactar y eso me ha flipado bien cabrón y yo miro a otro tabla y digo diablo mano que cabrón esto me recuerda como medio basquear y recalca todo lo que acabas de como que expresarme so wow gracias thank you pero o sea es mucho es mucho trabajo y en muchas hay también hay muchas frustraciones no todo fluye ahí como tú sabes uno no siempre está vendiendo la obra no está con todo el tiempo como que la gente está comprando eso sabes de afuera hay mucha inversión entonces de pronto después que ves que se te devuelve de la inversión que estás haciendo los materiales son bien caros hay muchas cosas son muchas cosas pero sí llevo viviendo de la de mi obra el último año y medio pues pero that is esa es el hopefully verdad yo deseo súper éxito para ti gracias y que continúes obviamente tú sabes creando y que puedas lucrarte también de de lo que te apasiona y me estoy súper fascinado entonces más aún de ser como que un little mind sabes como que un granito de ahí de parte de tu proceso me encanta de verdad entonces ¿qué inspira esta serie? porque esto ha sido como más en los últimos años dos años que tú te has tirado así a escribir como que expresarte por escrito así very highlighted explícitamente exactamente yo yo creo que yo he utilizado el texto a través de mi práctica artística desde siempre siempre me ha parecido que el texto es una manera de de lograr una reacción que es como un shortcut y cuando uno quiere decir algo la mejor manera hay veces es escribiéndola tú dices diálogo no sé cómo voy a decir esto déjame escribirlo ¿verdad? y tal vez ya una vez está escrito es la mejor manera que se puede decir entonces partiendo de esa premisa yo había estado dibujando un montón un montón mucho dibujo y dentro de mi dibujo se empezó a aparecer por ejemplo hacía unos cuadritos y le escribía los textos a los cuadritos como podía dibujar un baño y y está el inodoro que así de todas las cositas y de pronto en una pared yo ponía una un cuadro como si estuviese el cuadro en el baño diciendo una cosa y tuve un a-ha moment donde yo estoy haciendo esto pero no estoy haciéndolo en persona porque esa misma piecita que yo estoy dibujando ahí chiquitita en el baño yo la puedo hacer real life claro y ahí cogí y en Amurfuego a cada rato sobran retazos de madera porque estamos todos produciendo bastidores y cosas y armé un bastidor con unas maderas que me dio mi socio y de ahí estiré estiré un par de telas hice unos cuantos y el primero que hice decía todo está al revés cabrón se lo puse al revés y el segundo que hice fue me hace falta un buen party ajá en medio de pandemia y todo el mundo ahí trepando paredes pero todas esas cosas son cosas de lo de que porque yo estaba trepando paredes exacto y yo estaba frustrado también y yo estaba como que puñeta ya estoy loco porque esto se acabe todo está al revés ya todo lo que creíamos que era de alguna manera olvídate de eso yo estaba teniendo todas estas discusiones existenciales que las puse en pieza y una vez empecé y vi anda por carajo yo puedo hacer esto y sacármelo todo del sistema como no he tenido manera de volver atrás wow no y ha sido bien bello porque it makes it relatable aunque es bien tuyo bien personal tuyo que tú estás como que sharing it out there pero resulta ser que en efecto es bien cotidiano es bien relatable y muchas personas o sea porque no lo quieren ver dentro de sí mismo o porque lo reconocen and they embrace it ¿me entiendes? el punto es que estás causando un impacto y estás poniendo a las personas a pensar y me parece sumamente fascinante gracias este como había comentado eres DJ ¿cómo entras en este to warm? y si tuvieras que escuchar solo una canción por el resto de tu vida ¿cuál sería? wow ok pues mira yo también teniendo como una mini una mini crisis estuve sin sin tener un trabajo como fijo por un buen rato y tampoco no estaba haciendo arte no estaba haciendo muchas cosas pero empecé a hacer un podcast en Radio Red ah Radio Red todos los jueves yo tenía invitados y no me preparaba y era parte de como el no prepararme era lo que salga todo va a salir como sale pero eso sí fue una práctica que adapté y todos los jueves hacía un episodio con payo y traía invitados a tocarme música en vivo y ya llegó el punto que me estaba tirando la gente mira quiero salir en el podcast ¿qué tengo que hacer? y ya yo se me estaba cuadrando la gente pero yo no estaba ingresando nada en ese momento ya era bien baby eso fue hace par de añitos hace como cuatro años más o menos pero no estaba ingresando pero me encantaba y por estar ahí en Radio Red que yo iba para allá a perder el tiempo en lo que me caían guisitos freelance y cositas Jufe le empezó a dar clase a una amiga de DJ de DJ y entonces shout out a Juan que Juan está cabrón el que no conozca bien a Jufe tiene que conocerlo porque también otra persona bien creativa y multifacética pues Jufe estaba dando esas clases y a Leida y yo cuando nos enteramos fue como que pues vamos a meterle vamos a ir y ahí fue la primera vez que pude DJ sentir y ver cómo funcionaba y operaba todo y empecé a practicar allí mismo en Radio Red siempre que había un espacito que no hubiese ningún podcast ni nada me iba para los controles y empezaba como que a tirar música y bueno empecé a aprender y fue como también bien orgánico de pronto un pana me pidió para que yo quedara en el opening de una exhibición de él y yo todavía no había ir yo quedado en vivo y fui para allá con unos platos prestados y no no o sea no funcionaron los platos y yo había planificado mi set completamente esta canción va después de esta esta la corto pues no pude ir yo quedado esa noche y ese era mi debut como que ese era mi primer después de estar practicando y entonces este no pude ir yo que era ahí y me fui súper frustrado como que va el trip pero luego como dos semanas después me da estoy en la 39 en la perla y el panita me dice mira no porque viene aquí me voy a traer unas ropas y unas cosas a ver si tú quieres poner musiquita un rato y yo bueno pues yo tengo la computadora en la guagua tengo el programa tengo todo ahí me puedo conectar a las bocinas y esa noche me tiré de pecho no sin sin el set sin estar cuadrado me tiré y de pronto empieza a llegar gente empieza a llegar gente y por primera vez yo presencio ese suena bien presencio suena bien raro verdad por primera vez presencié presencié eso mismo yo no soy una persona pues por primera vez presencié yo aquí que escribo casi todas las palabras que voy a decir por primera vez presencié un grupo de personas bailando a lo que yo estaba como ofreciendo que lo estaba poniendo volvemos de una manera bien intuitiva como que y esto sigue después de esto porque pega y nos fuimos y confiando en la música que tengo que sé que me gusta y que sé que le puede gustar le puede gustar a otra gente y ese día fue la primera vez que yo considero que yo quiero de verdad y él me abrió las puertas de de sabes de su barra me invitaba nos hemos hecho súper amigos Luisito entonces desde ahí como que no no ha parado y también buscando mucho yo que hay con los panas y mira hicimos montamos algo en la respuesta o montamos algo para pública para Halloween exacto y eso de esas cosas sale más y más y más y más y más y ya se ha convertido también en otra necesidad si no disjokeo como que en tres semanas ya me empieza a picar la vena oye vamos a montar un bembe mire y como sobreviviste así la pandemia pues mira al principio de la pandemia yo parlé gente reached out y yo hice lives como para el museo arte de Ponce cositas así pero disjokeando en casa o sea yo mismo curándome y ser vecino molesto y todo pero curándome yo creo que tú llegaste a hacer un party desde tu casa misma ¿verdad? yo hice sets y los anunciaba y decía mira voy a voy a hacer un live a tal hora que yo al principio llegué a ir a par de party yo nunca he sido así de como que de zoom de los zoom parties full fíjate nunca toqué un zoom party no no hice esos live sets así a través del instagram live del museo de arte de Ponce otro para archivos del caribe pero no no hice un zoom party participé de unos cuantos de los rosa perreo y todo eso rosa perreo nos puso pero imagínate si no hacíamos eso si no perreábamos en casa ¿cómo íbamos a sobrevivir? en serio en serio está cabrón yo me volví un poquito hasta alcohólica como por un mes sí diablo estábamos ¿quieres un frappe de mango? dale con vodka con vodka exacto tú quieres un green juice pero con vodka ajá y estábamos así o sea y si hoy hacemos una frozen margarita pues dale con piña dale o sea y qué sé yo pero pero sí tuve un tiempo muerto en en la que de hecho es el título de la exhibición que abre este sábado en amor fuego de de Alberto Saga y Ada del Pilar tiempo muerto yo voy a hacer entonces tallame por favor en el en el en el flyer porque no importa no yo lo sé pero como quieras sabes que todo lo que me tagué yo te voy a compartir para adelante dale pues nada que tiempo muerto tuve un tiempo donde no digioquee y donde la computadora se dañó ya no tengo programa me invita Nesty por ejemplo me invitó a digioquear en su cumpleaños y no o sea estaba fuera de práctica y también no tenía el programa so no pude digioquear aunque estaba ¿Nesty el que canta? no Mano Santa ah sí ya 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 pero entonces después arreglé conseguir el programa ¿verdad? ¿cómo que es un party? yo no fui bueno estos son de piñones no este fue uno que hubo en Pasito a Pasito abajo el año pasado ok 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 este o el año antipasado maybe ya no ok ya pero después compu nueva programa nuevo vamos al mambo estoy digioqueando de nuevo y salen los guisos como que pasa pasa bello 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 ok próxima pregunta ahí está un random question ¿alguna vez has cogido a tus padres en el chaca chaca? no nunca ok qué bueno no háblame de tus hobbies ¿de mis hobbies? sí yo no tengo ¿no tienes hobby? no todo lo que yo hago es mi hobby es un gran hobby ay qué bello no en serio no todo el mundo puede decir eso loco eso está bien cabrón como que me este me gusta tocar armónica tengo una armónica en el estudio a veces cuando estoy solo me pongo a llamear este pero realmente como hobbies así que yo diga este es mi hobby no como que no tengo así bueno aquí es fuera de mí más es como que qué cosas te gusta hacer fuera de cuando estás creando o trabajando o de inyoqueando me gustan las caminadas ok esa me gusta como siempre una vez una vez en el weekend es como que mira pues vamos y caminamos o sea desde aquí allá alrededor de la laguna así cosas sencillas hace poco decidimos ir a hacer kayak en la laguna nunca lo había hecho y lo hicimos ay eso es una chulería este pero sí así hobbies trato de disfrutar mi tiempo cuando no estoy en el estudio casi siempre estoy haciendo cosas que me mantienen creativo pero que también estoy descansando bello porque a veces tengo a veces me caen cosas de cantazos y como o sea freelancing trabajo también departamento de arte a veces o si alguien me llama te necesito tú crees que tú me puedes ayudar con esto y me apunto hago lo que lo que haya que hacer bello bello o sea que una vida bien dinámica sí por eso es que me tengo que organizar mejor está bien hacer lista a mí personalmente me ayuda sí a mí yo o sea el otro día mi pareja se sentó conmigo y me hizo el to do list en mi cara sí literal o sea cuando te digo un to do list es como que ella sabe lo que ella tiene que hacer más sabe lo que yo tengo que hacer y a veces yo no sé lo que tengo que hacer pero ella sí lo sabe y con todo y eso es como que tengo que mejorar en estar mucho más consciente de eso este es mi to do list como que sí pues yo usualmente me siento así porque cuando empiezo mi día literal y pongo que me voy a bañar así bañarme desayunar hice ejercicio ok tengo que esto y voy a ir tachando y it works pero esa es la costumbre también de hacer el to do list cuando empecé a tachar cosas me sentí tan cabrón eso te iba a decir o sea y salí de la casa como medio ansioso como que diablo es que tengo todas estas cosas que tengo que hacer pero después las empecé a atacar y fue como que wow o sea he tachado mitad del to do list y le puedo decir esta tarde que taché mitad del to do list aunque no le importe no y después el otro pues lo que no caía pues I would roll it over to la próxima lista del próximo día también es otra cosa que me puso a la izquierda estas son cosas que no tienen tanta prioridad pero que las puedes ir incluyendo en la lista y se pueden rodar pero están ahí tienes que tenerlas presentes si yo trato entonces I have to rewrite it y cuando hacer rewrite it means pues ok tengo que a la nueva lista agregarle está cabrón sí está cabrón pero es parte de sí esos son este destrezas que uno va desarrollando pero que toman esfuerzo para algunas personas más que a otras sí y disciplina disciplina palabra tan dolorosa de todas las piezas que has creado ¿cuál es tu favorita y por qué? en toda en toda mi vida ¿verdad? la que tú dices yo tengo una que me encanta ahí está esa yo yo para una clase de dibujo experimental cogí unos dominos y le saqué el metalito del medio entonces cogí un par de lápices y los rajé entonces le puse en el huequito unas puntas de lápices y entonces corté varios pedazos de papel del tamaño de la mesa del dominó y cuando fregaba hacía un garabato gigante ok estoy tratando de visualizar y te estoy siguiendo tus pasos pues o sea imagínate ya está todo el mundo jugando los dominos tienen la punta en el medio del metalito que hace que resbales y en vez de no hacer nada pues te deja el garabato el dibujo del movimiento cuando no estás exacto ok y a veces tú sabes que todo el mundo mete las manos y friega todo el mundo o friegan dos pero es una el el resultado de este dibujo con un gran garabato pero que nunca va a ser igual claro entonces queda el registro del juego a través del movimiento ah wow y tú tienes fotos de esto o lo conservas y a veces a veces hago a veces de pronto como que diablo déjame hacer un set y los regalo pero eso a mí para mí fue como una gran una idea de un momento bien wow y yo era estudiante de la escuela de artes plásticas así que yo puse cuando todo el mundo presentó sus proyectos y yo dije pues el mío tiene que esperar al final porque van a ser varios juegos y a mí también me interesa mucho el tema del juego en el arte y de ya sea el juego de ah me recuerdo cuando hiciste el de hopscotch con la cara del gobernador y de tata charboni exactamente el juego me interesa mucho lo lúdico y pues esa es una que yo te puedo decir que la hice en la universidad y todo el mundo fue como wow esto está cabrón sí sí me recuerdo de esa instalación estaba bien cabrona y terminó esos papeles así destruidos después de era de it was really really awesome watching it I was like totally like took me a bag I was like hmm y por último Saki qué placer ha sido tenerte aquí entre las tetas qué mensaje tienes para nuestros tetas followers o la juventud mayor de edad que nos escucha un mensajito sí anything pues yo creo que que se atrevan a dar el salto o sea todas esas personas que tal vez están considerando hacer algo que va un poco en contra de lo que ha estado haciendo por un periodo que se atrevan que se atrevan a hacer lo que lo que sienten que tienen que hacer y que si te sale mal pues sigue tratándolo hasta que no te salga mal y cuando te salga bien hazlo hasta que no te salga mal exacto bello eso está súper cabrón y en verdad este no es fácil no es fácil take the leap so el que lo siente que lo haga yes sir believe in yourself ok y para concluir una cita hay una frase y es la siguiente cualquier forma de arte es una forma de poder causa impacto puede influir en los cambios no solo puede cambiarnos sino que nos hace cambiar esto lo dice Aussie Davis also known as Rayford Chapman Davis quien fue escritor actor director y activista social quien ha contribuido grandemente en ubicar el teatro y el cine afroamericano en la mira gracias nuevamente Saki por venir gracias a ti entre las tetas estoy súper súper contento ay que bueno gracias desde el corazón from the heart donde te pueden seguir cuáles son tus plataformas bueno pues pueden seguir el proyecto de galería que tengo con con el Mick Santos que se llama amor fuego y está en instagram como tu amor yo fuego pueden seguir mi página personal que es Saki Sacarelo así pegadito y eso bello gracias y gracias a nuestros tetas followers por el apoyo nos pueden seguir en todas las plataformas digitales como ELT podcast en instagram facebook spotify ahora youtube ahora ahora mismo gracias totales gracias a ti bienvenidos a entre las tetas welcome to entre las tetas con ustedes con ustedes la chichi esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo el humor la vulnerabilidad la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico entre las tetas y el pensamiento crítico y el pensamiento crítico